Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly Y ese es el tercer capítulo y vamos a comenzar el modo clásico con Luigi Vamos a ver como me irá Wow, que buen golpe Y derrotamos a Capitán Falcon Y listo Con Link y Zelda Bueno, no le puedo hacer el super salto puñetazo de fuego Bueno, quizás porque no le doy tiempo Y bueno Toma Bueno, le damos Uy, tremendo Tremendo disparo que me propinó Y mandamos a volar a Zelda con el salto puñetazo de fuego Bueno Como que Link tiene un agarre a distancia Bueno, milagros Menos mal que... Y eliminamos... Eliminando a una Bowser Uy, y de un espacio mandamos a volar a Luigi Pero... Link está muy tocado Y mandamos a volar a Link ¡V a otra vez! Pero bueno, no pasa nada. Toma. Y ahora vamos a lanzar la Pokeball. Y sale Snorlax. Bueno, no bastó para derrotar a Donkey. Bueno, con ese. Donkey es muy difícil de tirarlo. Pero muy vulnerable a combos. Y tenemos el Donkey Kong en el heel. Y con eso ya lanzamos a Donkey Kong. Vamos a ver si puede subir a la plataforma con el fuego. Y tenemos el martillo. Bueno, nadie pilló el martillo. Y derrotamos a Donkey. Perfecto. Vamos a ver si no tendremos continue. El Mario Gigante. Bueno. Y derrotamos a Mario con el salto puñetazo de fuego. Vamos a ver si podemos colar los trofeos. Aunque ya tengamos. Una flor de fuego. Una pistola de rayos. Ups. Y no cayó. Bueno, son dos de tres. No está mal. Y nos mandamos a volar. Acércate. Y nos mandamos a volar. Bueno. Qué manera más fácil para hacer modo normal. De ganar. Pero bueno. Nos encontramos con una horda de Pichu. Dos Pichus de un solo golpe. Tiene un solo golpe. Bueno. Pero bueno. No pasa nada. Y lanzamos una pokeball. Y... Wisin. Manda a volar a los... Pichus. Me voy a permitir que ninguno coja la pokeball. Bueno, aunque pille a Chansey. Los huevos de Chansey como que sirven para... son como curativos. ¡Toma! ¡Ciclón Luigi! ¡Ciclón Luigi! Tremendo... Y vamos a hacer... tenemos su attack. Bueno, era lo que tenía que hacer para... para pillar comida. Y derrotamos a Pichu con un super... con el salto puñetazo de fuego. Y ahora vamos al resto de finish. Entre más largo, más monedas nos da. Entre más largo sea el recorrido, más monedas nos da. Vamos a intentarlo... vamos a ver qué tan lejos podemos llegar. Bueno, si se acaba el tiempo no sirve de nada. Vamos a ver... pillamos la cubeta que seguramente ya la tenemos. Y por cierto, ese juego no lo he reiniciado. Como lo ven, me lo... he completado algunas partes. He desbloqueado personajes por fuera de cámara. Y no alcanza a llegar. Lo malo de Luigi es que no puede... lo malo de Luigi es que no puede... solamente se delimitar hacia arriba. Hay que cuidarnos del bate de Ness. Casi. Como quien es, fue más rápido. Ese es el... el smash de Luigi. Toma. Me encanta. Toma. El ciclón Luigi. El smash de Luigi es basote gracioso. Y ahora nos enfrentaremos al gran desafío. Si nos demoramos en ese combate, vamos a ver si llegar... Como nos demoremos, podría llegar Crazy Han. Pero... durante el explay no ha ocurrido. Vamos a hacerle saltos puñetazos de fuego para hacerle más daño. Bueno... Mejor me alejo... Toma. 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 Uy! Toma. Y no me pillo el dedo. Y ahí viene la Crazy Hand. A socorrer a Master Hand. Ahora sí. Ups. Bueno, no sabía qué mano atacaría. Bueno. No sabemos de cuál mano va a... Hay que cuidarnos. Voy a hacerle Focus solamente a Master Hand. Primero, que todo. Por alguna razón duerme. Tengo que evitar un continuo. Uy, sí que me atacaron entre ambos. Es difícil... Es difícil lidiar con dos oponentes... Con dos manos al mismo tiempo. Y pillamos... Y pillamos... Bueno... El Luigi sí que queda como inconsciente. Vamos a darle mientras... Mientras tanto. Bueno, después de un movimiento... Puede fallar. Bueno, al menos... No... No recibí un ataque de la mano. Y bueno... ¡Guau! Que buen misil. Verde. Bueno... Cuando se levanta... Sí que se demora en moverse. Y esa vez no vino Crazy Hand, quizás por el continuo. Y ahora solamente le quedan 3 de salud. Y ahora la derrotamos a la Master Hand. Y ganamos. Perfecto. Ganamos con 150 de daño recibido. Aunque perdemos puntos por continuación. Pero bueno, no pasa nada. En el próximo nos irá mejor. No pasa nada. No pasa nada. De Luigi. En efecto, la música de los créditos con Luigi. En modo clásico. Y en cualquier otro modo también. Es la música del Super Mario Land. Digo, del Super Mario Bros 2. De Super Mario Bros 2. De la versión americana, claro. Porque en Japón. Se llama otra cosa ese tipo de juegos. Pero... Por lo general. Super Mario Bros 2 tiene esa música. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se olviden de activar la campanita. Tampoco se olviden de seguirme por mis redes sociales que están en la descripción. Y eso es todo. Y con esto me despido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal.